Uriza, tiene la palabra el diputado David Sandoval. Muchas gracias, Presidente. Antes que nada, agradecer obviamente las palabras de quienes no han antecedido en un tema que debería ser tratado y tocarnos obviamente a todos. Me alegro por los jóvenes que están aquí presentes, futuros adultos mayores, pero hoy día ellos están aquí porque sus padres, sus madres, a lo mejor quizás adultos mayores y si no sus abuelitos, sus abuelas que tengan la dicha de tenerlos vivos, estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de personas de carne y hueso, estamos hablando de personas directas, personas que están al lado de nosotros y que como tal, hoy día nuestra sociedad y nuestra comunidad, como lo señalaba el diputado Jaramillo, tenemos corresponsabilidades de establecer las mejores condiciones. todo lo que somos hoy día nosotros, los estudiantes en la tribuna, nosotros aquí en el Congreso y cada uno de nuestros habitantes de nuestra comunidad en el país, somos y tenemos gracias y frutos al trabajo y al esfuerzo de quienes nos legaron precisamente el país que hoy día tenemos. Y por esa misma razón hoy día lo que estamos tratando es una moción donde es el Congreso tan vilipendiado y particularmente esta Cámara de Diputados la que se hace parte de colegislar en una moción de carácter humana, en una moción de inclusión social, en una moción de respeto por los derechos humanos, en una moción en definitiva que lo que queremos decir, gracias. Gracias. Gracias a adultos mayores, gracias a familias, personas mayores por haber hecho lo que hicieron en esta sociedad, en este país, por lo que han hecho y hicieron por nosotros. Y obviamente que tenemos aquí una responsabilidad ética, una obligación moral de que a ellos, que les tocó vivir condiciones distintas, un país más difícil, condiciones económicas distintas, condiciones de mayor precariedad social, humana, jurídica, hoy día que el país exhibe otra realidad, tenemos obviamente la obligación ética y moral de retribuirles en parte lo que ha sido el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Y por eso la importancia de este proyecto. Como bien se ha señalado acá, una secuencia de numerosas iniciativas y mociones que se han planteado y que apuntan precisamente para que en este segmento de la escala, los dos grupos vulnerables, los más niños, y nos alegramos toda iniciativa que vaya en materia de protección de los derechos de la infancia. Y en la otra escala de la edad, los adultos mayores, no queremos tener más gente viva a condiciones de violencia, gente que viva a condiciones de abandono, y que de vez en cuando, por la prensa, nos enteremos de las agresiones, de la violencia que son objeto. Y esto, amigos, es una violencia silenciosa. Porque desgraciadamente el que ejerce violencia sobre los adultos mayores a veces son personas muy cercanas, familiares muy directos. Y por eso hemos querido establecer en esta moción que aquella persona que ejerce violencia o abandono contra ese adulto mayor no puede ponerse a la cola el día que estos adultos no estén y ser beneficiarios de la herencia y del trabajo y del esfuerzo precisamente de ese adulto mayor. Queremos nosotros con este proyecto darle dignidad a un sector tan importante de nuestra sociedad. No queremos ningún adulto mayor en condición de abandono a quien sobre el cual se ejerce algún tipo de violencia. Tenemos esa responsabilidad social. Y este proyecto, que es una moción eminentemente humana de inclusión social, de poner en valor a las personas que nos han dado lo que hoy día nosotros somos, creo que no me cabe la menor duda que va a contar con el respaldo unánime de quienes están aquí presentes. Porque la moción va en esa dirección. Tendremos muchas cosas más que avanzar. Y la Comisión Especial del Adulto Mayor concluyó en tres ámbitos que esperamos sinceramente que se logre complementar. Una buena política nacional que se haga cargo de la integridad de los temas que dicen relación con el adulto mayor en materia de pensión, en materia de salud, en materia de vivienda, de recreación, en la diversidad de materias que obviamente los adultos mayores a lo largo del país nos reclaman. Segundo, una ley integral que ponga a Chile en la vanguardia en materia de protección de los adultos mayores. Y tercero, sin duda, una nueva institucionalidad. Un nuevo Senama. Aquí han habido proyectos que se han aprobado. Senama cumplió un papel importante de poner este tema en la conciencia de nuestra comunidad. Pero ahora necesitamos pasar a esta segunda etapa de que además de esta institución, que esta institución se haga parte concreta, efectiva y real de la inclusión efectiva de los adultos mayores. Estimados amigos, lo que hoy día somos nos legaron esos adultos mayores, esas personas mayores, sus padres, sus madres, sus abuelitos, sus abuelas. Y hoy tenemos la obligación moral y ética de retruir de modo concreto para compensar esos años de esfuerzo, de sacrificio que nos han entregado. A fin que en la etapa de júbilo, como se dice la norma, tengan y vivan plenamente y activamente la vejez. A nuestros adultos mayores, un saludo cariñoso y obviamente que esperamos el apoyo transversal de todos quienes están aquí presentes en esta sala. Muchas gracias. Gracias, diputado Sandoval. Tiene la palabra el diputado...